Estas perdiendo una oportunidad No Ah, y como ya he puesto en el grupo que ya han quitado el drop, pero te lo comprobé antes Pregunta que aquí hay un suceso extraño Hostia, tu que mal rollo tío Tu 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 ru Jaja Además ha ido bien con la musiquilla que has hecho No sé que esté ocurriendo Me parece bi